Buenas tardes a todas y todos. Siendo las 13 horas del día 16 de julio del año 2024, se da inicio a la sesión número 110 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio Colegiada con la Comisión Edilicia de Aplanación y Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, por lo que le solicito al secretario proceder a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, con su permiso, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Oscar Ornelas Martín. Presente. María Dolores Aceves González, tiene falta justificada. Mireia Franco Barba. Presente. Arturo Pérez Martínez, tiene falta justificada. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Juliana Arlet María de Alvarado Alvarado. Susana Jaime Mercado. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete, tiene falta justificada. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Karina González Pérez. Presente. Ramón González González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Le informo que estamos presentes en 14 de 16 ediles. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Secretario, existiendo quórum se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum, punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante el oficio número 13.1, diagonal 394, guión 2024, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, solicita se autoriza lo siguiente. Punto número uno, la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del ejercicio presupuestal 2024, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2024 por la jefatura del Ramo 2033, de acuerdo a la descripción siguiente. Origen, 40 programa de infraestructura básica, de la partida 615, del destino Faismon 093-021, empedrado del calle Milo, en la colonia El Molino, en la cabecera municipal, de la partida 615, el importe sería 147 mil 713.91 pesos. Punto número cuatro, puntos varios, punto número cinco, clausura, es cuanto. Gracias, regidora, a esta consideración el orden del día, regidores. Muchas gracias, si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número tres, mediante el oficio número 13.1, diagonal 394, guión 2024, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, solicita se autorice lo siguiente. Punto número uno, la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del ejercicio presupuestal 2024 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para el ser ejecutado en el año 2024, antes mencionado. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Bueno, regidores, les platico, es un empedrado en la calle El Molino. Sí quisiera comentarles que el proyecto ya se concluyó incluso, esta tengo entendido que es la tercera vez que se ve en comisiones, anteriormente se había vivido, por una cosa o por otra no se había aprobado, estaba dentro de los proyectos de obras públicas, así como muchas calles antes de temporal de lluvias y pues no se creyó que se fuera a tardar tanto para aprobarse, el proyecto ya lo terminaron, es una calle pequeña, son creo que 180 metros cuadrados en la colonia El Molino, si ustedes la conocen, es una de las colonias más necesitadas, es una calle que conecta un tramo que hacía falta pues simplemente para evitar el lodo y los malestares a los vecinos, una calle solicitada por mucho tiempo, creo que faltaba algún documento, no se ha presentado en las comisiones anteriores, la documentación está completa, se va a presentar en completa ya para que se pueda funcionar, nada más aclaro pues que sí era parte de los proyectos de obra y pues es algo que ya se, que ya incluso se terminó de ejecutar ya que no se creyó que se fuera a tardar tanto para poder subir a la sesión. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario, adelante por favor. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos, nada más para comentar que se tardó el punto, no porque no quisiéramos aprobar la obra, sino más para ponerte en contexto, este y Oscar pues lo sabe, se pidió un documento que es este documento desde el día 2, 3 de junio que fue la primera comisión de edilicia donde se metió el tema y pues no nos habían traído este documento, yo no sé si era por la dependencia o no sé por qué, pero no, sí dejan claro eso, o sea, nos tardamos pero fue porque pedimos esto, va, no porque no hayamos querido aprobarla, es cuanto. Gracias regidor, síndico. No sé si alguien tenga otra pregunta o si alguien haya ido ya a ver la calle para que se cuente de la, digo yo entiendo los temas pues la importancia y la necesidad, adelante licenciado. Bueno, yo le, gracias presidente, compañeras, yo le comentaba de hecho al iniciar la sesión aquí a Gerardo, que se me hacía como una tomada de pelo al que lo presentaran cuando la obra ya está hecha, yo fui físicamente, la he transitado y no se ve que tenga una semana, tiene un poquito más, no sé por qué no nos lo habían comentado en esos términos, yo creo que siendo claros, pues para eso estamos aquí, para que se hagan las obras y tratar de apoyar el progreso, pero qué bueno que ya lo aclaras tú, porque sí, repito, acabo de pasar yo el fin de semana y vi la obra concluida, gracias. Gracias, regidor, adelante, regidor Gerardo. Sí, gracias presidente. Bien, estoy viendo aquí el escrito que me facilita al licenciado Chacho, y es donde acredita al señor que es titular, ¿no?, de este inmueble, lo que sea falta, pues. Sí, pues es como los recursos del ramo, normalmente es terrenos irregulares, el lugar donde se ejecuta este empedrado, pues es obviamente terreno irregular, que ya se está, el documento que se presenta, pues es la petición o la sesión o no sé qué sea de la adoración de la calle, pero obviamente, pues son terrenos que de origen, pues eran irregulares, ¿no?, lo que está… es la última calle, de hecho, de la colonia El Molino, es precisamente la última calle por la… es Pantaleón Leal, donde termina Pantaleón Leal, la última calle que sube, es precisamente un trámito ahí que se menciona. Sí, aquí dice que él está de acuerdo en hacer la donación o la servidumbre de dicho tramo, en beneficio de su colonia, pues entonces, está bien, nomás yo no los había visto esto. Gracias. Gracias, regidor. ¿Alguna otra pregunta, regidores? Muchas gracias. Si no hay más preguntas, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. ¿Abstenciones? ¿En contra? Gracias. 11 votos a favor y una abstención. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 4, puntos varios, ¿es cuánto? No tenemos puntos varios agendados, pasamos al siguiente punto. Con su permiso, punto número 5, clausura, ¿es cuánto? Muchas gracias, regidora. Siendo las 13 horas con 10 minutos del día martes 16 de julio del 2024, se da por concluida la sesión número 101 de la Comisión Edilicia de Planación, Desarrollo y Banobra Pública y Nomenclatura colegiada con la Comisión Edilicia de Patrimonio. Buenas tardes.